Bueno, aquí, buenos días, son las 7 y 47 minutos de la mañana, marca el reloj de mi camioneta, miren que besura de sol a esta hora Anoche con chale, me quedé como con las ganas de ver la super luna, de verdad que no favoreció para nada el clima, el tiempo Había mucha nubosidad, ojalá pues haya alguien de los que me escucha ha capturado imágenes de ese espectáculo cósmico De verdad que son maravillosos, son regalos que el universo nos da, bueno y más temprano les compartí un escrito de Mario Benedetti Es un escritor que me encanta, mucho de sus prosas, bueno, maravillosos, mucho de sus escritos maravillosos, muy aleccionadores, muy reflexivos Hoy es viernes y dicen por ahí que el cuerpo lo sabe, entonces ya tengo mi voz un poquito rosquita Este, bueno, recordando viejos tiempos, estaba yo ahorita aprovechando la cola del, para dejar a Santiago, ya Santiago está en la escuela Este, y me puse, no sé, a cantar un poquito Una canción de Mirla Castellanos que me acordé de Mirla Castellanos, bueno hermanos que no son de Venezuela y me están escuchando Una cantante, bueno, maravillosa, una voz prodigiosa, una mujer con una trayectoria artística bárbara Toda está viva, toda está viva, bueno, gracias a Dios está viva, podemos disfrutar todavía, disfrutamos de ella Este, y bueno, nada, me puse a cantar y me puso marronquita la voz, que cómica yo Pero hoy Santiago molesto, mamá, iba a hablar a escuchar la canción, yo digo siempre que me gusta Vamos a ver si me atrevo y de repente la grabo, una nota de voz cantando esa canción Está difícil porque coño, estoy post-COVID, por más que sea la voz, bueno, no es de las mejores, no Más que yo tenga una voz, ah, que digan que voz, pero bueno, uno hace el esfuerzo, por lo menos Siempre tengo público, por lo demás, los quiero mucho, tengo fatiga todavía Este, sin embargo, ya estoy bueno, ya estoy siendo yo de nuevo, eso me encanta Este, miren que belleza de cielo, ya voy de regreso al apartamento, voy a ver si tomo un poquito de algo caliente Este, porque de verdad me puse a cantar, me puse a cantar y saltaba en la cola Y Santiago estaba molestísimo, en fin, tiene una mamá que es así, como se hace, pues eso es lo que hay Eso es lo que hay, los love you, que jode, este, bueno, espero que el día sea maravilloso Es inicio del fin de semana y bueno, cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense mucho, los atesoro mi alma Amén